Posteriormente el sábado, pasando ahora sí el sábado en la primera, Ángeles Prince, el número 9. Un lote bastante mediocre, estuve la oportunidad de montarla, llegué el segundo, ando en buenas condiciones, bueno, veremos cómo lo hace. En el 56, Benny Quinn, número 3, en la primera válida, ¿cómo anda este ejemplar para el compromiso? Bueno, sí, tuve la oportunidad de ver con su trabajo ahora, ando en excelentes condiciones, en verdad, tengo que la vengo montada dos veces, ha mejorado, y yo creo que esta carrera podemos ser que tuvimos el triunfo. Tercera válida, tu próximo compromiso es Prince Kiki, número 9, ha trabajado bastante bien, los reportes de cancha prácticamente inclinan a este ejemplar como para ser uno de los animales fuertes de la carrera. Bueno, ni en excelente la he visto, ni en cancha, ni nada, no sé, no la he... Claro, puedes hacer de todo un poco, Big Tupper, en la cuarta válida, número 11. Bueno, sí, un... Tuve la oportunidad de verlo ayer también, igualmente con su traqueador, este, digo que podemos estar haciendo el triunfo, con los favoritos. Con los favoritos. Y Bungaville, número 9, en la sexta, Valdi Andres. Bueno, sí, una llevo que la última vez, vea, viene a llegar fuera de carrera, la última vez que la corrí, ya la mejoré, llegué solo a los segundos dos cuerpos, que subimos a distancia, digo que, bueno, podemos tener el triunfo con esta llevo.